Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es The Live Show, siempre con muy buenos recomendados musicales, hablando sobre todo con esos artistas y esos proyectos emergentes que obviamente se van consolidando y permiten que nuestra ciudad sea reconocida por el género, por el estilo y sobre todo por la cantidad de artistas que nos llegan. A esta hora estamos con BN22, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí. Cuénteme, ¿usted cómo se le ocurrió llegar a la industria, hermano, a cantar urbano, a meterse en este rollo tan chévere? A mí siempre me gustó la vuelta, yo escuchaba mucho reggaetón desde pequeño, me atreví a lanzarme hacia el medio en cuarentena, en cuarentena empecé a hacer freestyles, a la gente los empecé a montar a mi página de Instagram, a la gente les gustaba mucho, recibía un muy buen apoyo y nada, salimos desde ahí y a la gente les gustó mucho lo que hacíamos desde eso. Pero desde pandemia, hijo de madre, pues, o sea, es muy teso obviamente, todo lo que se emprendió durante esta temporada, está teniendo su repercusión positiva, pues, emprendimientos, comidas, diseños, modas, tantas cosas tan bacanas. Y también artistas en este caso, contame un poquito más, ¿cómo fue ese proceso? ¿A qué le hacías freestyle en este caso? Bueno, los freestyles que yo hacía principalmente eran de trap, eran más, como más maliantosos y nada, o sea, yo lo grababa, me lo grababa incluso mi hermanito que en ese momento tenía como siete años, él me lo grababa y obviamente los videos quedaban desde abajo, pero era lo que había en ese momento y yo lo montaba y yo no sé cómo a la gente les gustaban tanto, tanto, tanto. ¿Qué te impulsó a llegar a ese momento? Me impulsaron muchos artistas que vi porque en cuarentena como no habían tantos, tantas presentaciones, salieron muchos artistas como para hacer los freestyles, como para hacer más contenido en las redes, como no podían salir a hacer los shows, entonces yo veía cada rato freestyles y freestyles y yo, bueno, vamos a intentar a ver qué. Es verdad, y obviamente pues dándole la oportunidad y dándose ese fogueíto también aparentemente virtualmente, pero pues ya cuando se pasa un escenario, obviamente también hay una magia en este caso. Háblame otra vez y enumerame los referentes que vos tenés dentro de tu género y en lo que te sirvieron como para lanzarte al charco en este caso. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar trap, pero yo no saco trap, es como el gusto musical mío. Mis referentes son muy raros, es una combinación muy rara, pero son Anuel y Faith. Ok. Esos son los dos referentes míos que yo he tenido por siempre, esos son los artistas que yo más admiro. Sí, obviamente por la discusión, es como aceite y agua en este caso, pero igual son pasables en este caso. Venimos con Dura, el lanzamiento, una canción muy fresquita, me dice por acá, un perreíto saboroso. Hablame un poco de esa interpretación y además cómo lográs bajarte, bajar desde el, digo yo, bajar el concepto desde el trap en este caso para imprimirle ese estilo a una canción. Sí, bueno, esa canción la grabamos en 574, esa canción la compusimos entre un artista de aquí de Medellín también que se llama Sly Fox y yo, esa canción habla como de una mujer que, por decirlo así, es una bichota, le gusta la moto, le gusta la calle, nos inspiramos a hacer eso, es un reggaeton muy chimba. Hombre, y la verdad, eso va cogiendo fuerza, ese tipo y ese estilo va cogiendo fuerza y cuando uno menos lo piensa ya lo está bailando, ya la canción está pegada, ya como que, madre, qué pasó acá, se va volviendo viral y se va acompañando. ¿Cómo ha sido también trabajar con Pope? Muy chimas, yo desde el día cero que yo lo conocí, respeto full hacia él, él nos ha demostrado mucho apoyo a nuestro proyecto y nada, él siempre nos ha transmitido puras buenas vibras. Obviamente, esta es una carrera que se van dando las cosas, que es de mucho camello, es de mucha vaina, pero igual es muy gratificante, ¿con qué te pensabas una colaboración o una canción más adelante? A mí me gusta mucho... O si se vienen sorpresas, cuéntemelas de una vez. Bueno, bueno, hay un tema mío que se llama Fin de Semana, ya salió el normal, con ese, es el próximo tema que sale, el Fin de Semana Remix, ahí sí no puedo decir con quién es, pero... ¿De acá, de Medellín o de dónde? Sí, de Medellín. Y ya con alguien que me gustaría hacer un tema, Cris R, Cris R me gusta mucho, Esteban Rojas, Soleil, toda esa gente que está saliendo así como de Cali, así como en esa vuelta me gusta lo que están haciendo. Sí, es verdad, además que viene esa nueva ola muy fuerte. Obviamente, los artistas, digámoslo así, los que van saliendo, los que van emergiendo, pues tienen uno que otro, uno ganado, porque obviamente las redes sociales ayudan a conseguir seguidores de forma natural, pues también va ayudando pues como con todos estos procesos, entonces ya la difusión se hace un poquito más práctica, entre comillas, pero obviamente pues a lo que vemos artistas de hace 10 años que les tocó un poquito más complicado, pues bueno, ustedes ya tienen algo ganado y estos artistas que vos mencionás, pues también con el Melo se han impulsado con tantas iniciativas que se le ha dado a la música urbana desde Medellín y también como una plataforma tan importante en la parte de producción de video, de audio, de tantas cosas tan bacanas en este caso. ¿Qué más viene para este año y con qué te venís para el 2024? Bueno, para el 2024 sí hay un bombardeo increíble, eso sí, mes por mes vamos a sacar tema, este año vienen otros dos temas, viene el remix que te estaba diciendo y viene otro también que... Pero bueno, dígame, ¿entonces de qué comuna o de dónde? Bueno, le voy a decir pues con quién es el remix, el remix es con Sly Fox, fin de semana remix con Sly Fox, eso va a estar brutal. Eso va a estar bueno. Y nada, el otro tema que se viene este año, sí no puedo decir nada, pero póngale ojo, eso sí no se puede. ¿Y el 2024 con qué se viene, papá? El 2024 yo creo que venimos con una EP, con unas colaboraciones porque hasta el momento mi proyecto ha sido yo solo, no he tenido colaboraciones hasta el momento y espero el 2024 llenarlo de colaboraciones y juntarnos, juntarnos los que estamos trabajando para salir adelante, que juntarnos para crear un movimiento en Chimba. Es verdad y sobre todo crecer en comunidad, crecer juntos, yo creo que es algo de esas cosas que pueden impulsar más a los artistas y a la industria. Obviamente la industria urbana se identifica por eso, por el compartir y crecer en comunidad y eso es algo que no se puede negar y que obviamente pues tiene que seguir en esta ocasión. Mi hermano, gracias por venir, gracias por asistir acá a Telemedellín, hasta su casa. O sea, esperemos seguir contando con usted, conociéndolo más de su música, de los lanzamientos y las sorpresas. Esperemos que primero se filten por este lado pues para que estemos ahí bien conectados y nada hermano. Recomiende la canción a la gente que nos está viendo, sus redes sociales y de una vez la mandamos. Mis redes sociales son BN22, en todas las plataformas aparezco así, Dura ya está afuera para que la vayan a escuchar, el video también está, entonces nada, espérense, mucha música de mi parte y nada, la buena, BN. Ahí está entonces, BN22, nos acompañan en este The Live Show para que estén ahí muy pendientes de sus recomendados musicales de Medallo para el mundo, papá. Chao. 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 State. Gracias.